Música ¿Quién tú usando esa shit del fuck boy? La shit I talking about, no, venga molestad Llega el beat para asimular Ustedes donde están, están, son dando igual Y encima solo hablo de esto Chicos, tú sabes que me da igual Me da igual Lo que tú pienses me da igual Me da igual Yo me río pa' que empiezo a hablar ¿Dónde están? 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 Dime dónde están ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde están? 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 Siempre te haces chico con un Bovaloo Baby, you don't know me, who the fuck is you? I don't give a fuck, ni tú sabes quién sos El mejor empiezo yo La cargo por el, mientras suena Aquí andamos equilibrando espíritus Suena, 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 suena Díganlo, digan, suena, siempre suena ¿Quién está usando esa shit? El fuck, el shit está toquemado No, venga, molesta Llega el fin para simular ¿Ustedes dónde están? Están son dando igual Chico Y encima solo habla de esto Chico, tú sabes que me da igual Lo que pienses me da igual Yo me río para que empieces a hablar Chico 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 Chico